La Comisión Organizadora de la Trigésima Convención Ordinaria Noé Suburbia Espinosa del Partido Revolucionario Dominicano reveló los centros de votación por zona a desarrollar en el municipio de La Vega, Zona I, A y B, que corresponden a las comunidades Bacuí Abajo, Las Ardeta, Las Cabulla, Los Guayos, Bacuí Almedio, Bacuí Arriba, Bajranca, Las Uvas, Las Hierba, Magüey, Ollagrande, Jamo, Las Yayas y Licey. El centro estará en la Escuela Primaria Joaquín García en Las Yayas, Zona C, D y N, El Faro, El Pino, Guayguí, Guarey, Pontón, El Pinito, Jeremías, Rancho Viejo, Sabaneta, Palmarito, El Higüero, Las Maras y Los Pomos. El centro estará en la Escuela de Jeremías, Mélida, Lora, Zona J, G, K y M, que corresponden a las comunidades Las Carmelitas, Villarosa, María Auxiliadora, El Tanque, San Miguel, El Atico y San Martín. El centro de votación es el Centro El Carmen, Fe y Alegría en la Avenida Alfredo Peralta Michel. Zona de Cutupú, Río Verde, El Naranjal y otros. Su centro será en la Escuela San Lorenzo. Gima Abajo será en la Escuela Francisco del Rosario Sánchez, Zona H y E, que corresponden a las comunidades Burende, Caimito Adentro, Caimito Afuera, El Quemado, Huaco y Mayaco, La Sidra, La Penda, La Torre, Los Corozos, Los Valerio, El Desecho, Yabanal, Los Peladeros, Los Rincones, Ginahueca, La Presa, Las Canas, El Mocán, El Mamén, Afuera y Arriba. Estarán votando en la Escuela Amalia Rodríguez en El Mamén. Zona F y Zona L de Arenoso, Carrera de Palma, Río Seco, Santo Cerro, Soto, Payacanes, Cercado Alto, El Añil, El Higüero, Aguagorda, Joa, La Llanada, Los Más Firme, Los Camarones, Los Velasquitos, Estarán votando en la Escuela Ana Graciela Murilla en Arenoso.